¿Por qué me miras así? 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 Ay, qué bello, qué bello, bello ¡Ay, por mí! Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos un té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Qué sientes cada vez que me voy Ay, qué bello Ay, mírate qué bello eres tú Ay, qué bello Ay, mírame, tócame, besame Ay, mírame, tócame, besame Ay, mírame, tócame, besame Ese que te llama A las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te llama Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice Que te ama Ese que te entrega El corazón con la mirada Que tú Como si nada Ese que suena Que una canción Puede ablandarte el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Ese que se muere por estar entre tus brazos Ese loco que sigue tus pasos Ese que te entrega lo mejor para que tú le des tu amor Soy yo, ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí y directo al corazón Solo tú, solo tú amor Solo tú, solo tú amor Ni nadie te amará como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo, solo yo Amor Solo yo, solo yo Amor 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 Tonta Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta Tú te lo buscaste Como tú quieres que te quiera, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta 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 Y por las noches ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien Tú te lo buscaste Tú te lo buscaste Tonta 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 Una novela nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras comprender Ya no me extrañan tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor fui pésimo Tú como actriz Lo máximo fingiste bien Por tanto tiempo yo te creí En tu papel sos única Yo solamente aplaudo El perdedor tú y yo pues aún te amo Una novela tan romántica Y tan cruel Que fue escrita con mis lágrimas lo sé Más no me quejo Mi destino así es Yo como actor fui pésimo Tú como actriz Lo máximo fingiste bien Por tanto tiempo yo te creí En tu papel sos única Yo solamente aplaudo El perdedor fui yo pues aún te amo Más no 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 te amo He perdido un gran amor Y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón De que a mi corazón le negara sus besos Por donde quiera que voy Yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar Que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo Y yo la sigo amando Buscar, la sigo adorando Buscar, la llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Buscar, sus piernas caricias Buscar, no puedo dejar de pensar en su amor Para mi ella es todo Y aún lloro su ausencia Buscar, extraño su presencia Buscar, y si alguien la ha visto Quiero díganle que yo La sigo queriendo ¿Dónde estás amor? ¿Dónde? Y yo la sigo amando Buscar, la sigo adorando Buscar, la llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Ella es mi razón Y extraño sus besos Buscar, sus tiernas caricias Buscar, no puedo dejar de pensar en su amor Para mi ella es todo Y aún lloro su ausencia Buscar, y extraño su presencia Buscar, y si alguien la ha visto Quiero díganle que yo Yo la sigo queriendo Uh, 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 uh Juanita le dijo a su hijo llorando Ya te peleaste otra vez Mira nomás como vienes Tú sabes que no está bien Dicen que soy un bastardo Que tú eres una cualquiera No más porque soy el hijo De una madre soltera No dices quién fue mi padre Por eso son las peleas Antes de cumplir quince años Me violó un tal Ceperino Y aunque no quieres tu padre Son ironías del destino Los perros fueron testigos Cuando pagó su delito ¿Cuántas mujeres iguales le dijo? En el mundo hay como yo Son tomadas a la fuerza Les arrebatan su honor Nos llaman mujeres bravas A tu tía Rosa y a mí No más porque nos cobramos De quien me hiciera sufrir Y tú eres tan solo un niño Que tiene que ser feliz A mí me llaman bastardo Y a ustedes mujeres bravas Mejor que no tengo padre Contigo sobra y me basta Gracias por ser mi mamá Y luego corrido a abrazarla Y agarrando viajes Con la sonora dinamita Y la morocha Dicen que el pinotito Pero es un rojo A mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo Donde quiera Voy mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera Señorita ¿A la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta No me digas Que el viejo tan afortunado Ay, checo, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Para hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Al viejo del sombrero Al viejo del sombrero Señorita de mi alma Tengo una preocupación Entra parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Es a cada ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Es a cada ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Y me toca el pito Ya me tiene amañada con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Y me toca el pito Ya me tiene amañada con el pipí Música En una casa muy vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa Mis amigos la quieren quemar Porque me dicen que si vengo ahí El recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara Dentro a la casa oigo su voz Miro su fotografía Y mi corazón se parte en dos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo Por siempre me esperará Ella era luz en la casa La flor más bella del jardín Donde juramos amarnos Sin saber que iba a morir Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren quemar Porque no sé que si vengo ahí El recuerdo de ella me va a matar Música En el jardín veo su cara Dentro a la casa oigo su voz Miro su fotografía Y mi corazón se parte en dos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo Por siempre me esperará En el jardín veo su cara En el jardín veo su cara Dentro a la casa oigo su voz Miro su fotografía Y mi corazón se parte en dos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo Por siempre me esperará Oh, 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 oh Dios te dijo te quiero, Dios te acepto mi amor Un día le he bajado el cielo, un día le he bajado el sol Le daba tantas cosas juntas y ahora sé cual fue mi error Que entre las cosas que le daba me dio también mi corazón Ahora ha cambiado mucho, usted me dice adiós Pero eso no se vale, usted me lastimó Que me regrese el cielo, que me regrese el sol El sol y el cielo juntos y mi corazón Usted me deja llorando y yo prefiero llorar quedito Porque la gente que está mirando ahora sabrá que yo estoy solito Siento que ese amor se escapa y yo prefiero llorar quedito Voy a lavarme la cara con lágrimas de ese amor bonito Un día Dios te dijo te quiero, un día Dios acepto mi amor Un día le he bajado el cielo, un día le he bajado el sol Le daba tantas cosas juntas y ahora sé cual fue mi error Que entre las cosas que le daba me dio también mi corazón Ahora ha cambiado mucho, pero eso no se vale, usted me lastimó Que me regrese el cielo, que me regrese el sol El sol y el cielo juntos y mi corazón Usted me deja llorando y yo prefiero llorar quedito Porque la gente que está mirando porque la gente que está mirando Ahora sabrá que yo estoy solito Siento que su amor se escapa y yo prefiero llorar quedito Voy a lavarme la cara con lágrimas de ese amor bonito Usted me deja llorando y yo prefiero llorar quedito Siento que su amor se escapa y yo prefiero llorar quedito Usted me deja llorando y yo prefiero llorar quedito Siento que su amor se escapa y yo prefiero llorar quedito Usted me deja llorando Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirada Y dentro de mí aún no puedo escuchar Su voz decir Te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pediré Dar una señal Que seré una rosa en su balcón Y que al regresar la tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón En tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más 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 Gracias por ver el video 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 México lindo y queridos señores Juanita era la más chica Cumpliría sus 15 años Juanita bajó hasta el pueblo Para probar su vestido Pero estaba tan preciosa Se le antojó a Ceperino Y cuando ya regresaba La mansilló el mal nacido Juanita volvió a su casa Llorando con sus ropas destrozadas Y entre sollozos decía Ay que vergüenza mi hermana Nadie supo su desgracia Y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban Cómo sería su venganza Y Ceperino en el pueblo Muy tranquilo se paseaba Muy tranquilo se paseaba Llegó la fecha esperada Y hay un difunto en el pueblo Y dice quien lo encontró Que el cuerpo estaba incompleto Lo que le faltaba de hombre Se lo tragaban los perros Rosa y Juanita en el templo Quince años se está cumpliendo Carmen se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste De Carmen que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Carmen Carmen Pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen Y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Carmen Tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Estos son recuerdos Del carnaval barranquillero En mi Diosquito Yo voy a ver Con lación Con lación Metal Con lación Cumbre Lación En mi Dios compass En mi Dios Lación Con lación Con lación En mi Dios Dulé En mi Dios Empezar En mi Dios ¡Gracias! 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 ¿Por qué me mintió si bien sabía que yo le daba a mi corazón lleno de amor? No dijo adiós, pero ya nunca volvió y mi cariño dejó en el dolor Ella era mi luz, mi amor de verdad En mi noche azul Ella solo me dio alas de sal para volar Y no hay mañana, no hay esperanza Soy como el ave que va de picada Porque sus labios tendieron la trampa Y me clavó una flecha en el alma Y lavado Ella era mi luz Mi amor de verdad Mi noche azul Ella solo me dio alas de sal para volar Y no hay mañana, no hay esperanza Soy como el ave que va de picada Soy como el ave que va de picada Porque sus labios vendieron la trampa Y me clavó una flecha en el alma Y no hay mañana si ya no regresa Soy de la pena la más fácil presa Y voy cayendo en el alma Y voy cayendo en un mar de tristeza Porque la quiero con todas mis fuerzas Y la amo ¿Por qué la amo? Te amo Te amo Si yo fuera él No te dejaría un minuto Ni siquiera un segundo De adorar Si yo fuera él Si yo fuera él Estaría contigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor De lo que es el amor Si yo fuera él No te dejaría un minuto Ni siquiera un segundo De besar Si yo fuera él No te dejaría un minuto Ni siquiera un segundo De adorar No te dejaría un minuto De adorar Si yo fuera él Si yo fuera él Estaría contigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De la gloria De lo que es el amor 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 ¿Qué será de mí? Lejos de tu amor Porque adónde voy Solo pienso en ti Tonto corazón La dejaste ir Pídele perdón De lo que es el amor 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 Sé que tú la quieres Mira no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres De lo que es el amor De celos te mueres Porque no la tienes A tu lado más Que será de mí Cometí el error De decirte adiós Sin una razón Tonto corazón Ven y ayúdame Ven y ayúdame Dile que esta vez Todo va a cambiar Sé que tú la quieres Mira no lo niegues Todas las mujeres Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres De celos te mueres Porque no la tienes A tu lado más Uo, 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 uo Uo, uo, uo Uo, uo, uo Uo, uo, uo Esa mujer Esa mujer me ha robado el alma Esa mujer me dejó sin ganas de amar Yo le entregué todo Mi alma, mi vida y corazón Nunca pensé que me engañara Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso amarme Nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer yo la quise tanto Y rodeo mi llanto Cuando sea lejos Y esa mujer eres tú Nunca pensé que me engañara Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso amarme Nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer yo la quise tanto Y rodeo mi llanto Cuando sea lejos En sus caricias y promesas de amor En sus caricias y promesas de amor Y esta es la cumbia de la boda Señorita Gapullo Señorita Gapullo Acepta por esposo al señor Zurullo Ay sí, acepto Señor Zurullo Acepta por esposa a la señorita Gapullo Sí, acepto Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Gapullo Oye Gapullo, a todos los quiero igual Oye Gapullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Gapullo, es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime Gapullo, es hijo mío el negrito ¡Claro! Y ella le contestó Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Y ella le contestó Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Capullo, es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime Capullo, es hijo mío el negrito Claro Y ella le contestó, ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Y la bomba estalló, mi matrimonio acabó Ella se fue con los ocho y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho y él con el negro cargó Oye Capullo, el negrito es el único tuyo Y ella se fue con los ocho y él, hay una maquillita es el único tuya Y ella se fue con los ocho y él Y ella se fue con los ocho y él con el negro cargó En un día como todos, solitario y en mi cuarto Tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar ¿En dónde estás? Con las ganas de besarte en él Y abrazando tu retrato, me pregunto si quizás Pensarás en regresar y comenzar Tengo ganas de llorar, tengo ganas de arrancar del corazón Todo este amor, porque ya no puedo más Vivir la vida si no estás, si no tengo tu calor Tengo ganas de buscar a otro amor a quien amarre y olvidarme En esta pena Tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar Y pedirte que regreses Tengo ganas de llorar, tengo ganas de arrancar del corazón Todo este amor, todo este amor Porque ya no puedo más Vivir la vida si no estás, si no tengo tu calor Tengo ganas de llorar, tengo ganas de llorar Tengo ganas de gritar Tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar Tengo ganas de gritar Y pedirte que regreses Tengo ganas de llorar, tengo ganas de llorar 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 Criña penas que me hiciste Pero ya se enamoró Él la cambió de un beso Una flor le regaló Y ella se ilusionó Tiene apenas dieciséis Y su amor le entregó Mil promesas le ofreció Pero un día se alejó Solo espinas le dejó Su corazón se enamoró Pero él abandonó A ella nada la consuela Pues fue su gran amor Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Ella es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor Tiene apenas dieciséis Se oye usando se quedó Ella piensa que su vida Ya no tiene solución Y que el mundo se acabó Su corazón se enamoró Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Ella es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor Su corazón se enamoró Su corazón se enamoró ¡Suscríbete al canal! Salí a la calle buscando un detalle para en este día que es tan importante poderte decir Que Dios te bendiga, que te quiero mucho y que los cumplas feliz Había muchos libros, tenían poesías y muchas palabras calladas y frías no tenían mi voz Había rosas rojas pero no tenía el rojo de mi corazón Buscaba y buscaba y por nada me decidí Y con las manos vacías ahora estoy frente a ti Hay un libro aquí en mi alma con tan solo dos palabras Te amo, te amo, te invito a escribir en él, en él Y este pobre corazón que también pongo en tus manos Es tu santo y tu cumpleaños y por siempre y para ti Acéptame a mí como un humilde regalo Había muchos libros, tenían poesías Y muchas palabras calladas y frías no tenían mi voz Había rosas rojas, había rosas rojas pero no tenían el rojo de mi corazón Buscaba y buscaba y por nada me decidí Y con las manos vacías ahora estoy frente a ti Hay un libro aquí en mi alma con tan solo dos palabras Te amo, te amo, te invito a escribir en él, en él Y este pobre corazón que también pongo en tus manos Es tu santo y tu cumpleaños y por siempre y para ti Acéptame a mí como un humilde regalo Y este pobre corazón que también pongo en tus manos Y este pobre corazón que también pongo en tus manos Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Ey! ¡Cuánto escándalo! ¡Venga, dinamita! ¡No voy a! ¡Ey! ¡Cumbia! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren y que mi nombre censuren Puerto Huita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado Escándalo, no se puede controlar Hay quien me detenga Por donde voy Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre he sido yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia Cumbia La sonora dinamita Esto es un escándalo Música 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 ¡Gracias! Yo sé que a veces lloras, que sientes que nunca te he amado Estás mucho tiempo sola, te sientes un objeto olvidado Si estuvieras conmigo, te daría una flor Cada mañana, llevaría serenata a tu ventana Sería tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, dormirías en mi pecho Enamorada, te daría el amor ¿Y qué te hace falta? Sería tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, haría realidad tus sueños Tus fantasías y tus deseos más íntimos Nunca más estarías sola y sobre todo, te sentirías amar Si estuvieras conmigo, te daría una flor Y cada mañana, llevaría serenata a tu ventana Sería tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, dormirías en mi pecho Enamorada, te daría el amor Que te hace falta, sería tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, no, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú, para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo, te amo Para el primer avión Para mí, no, no, no le hables a él A él, no llores por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él A él, no llores por él A cada momento, a cada momento, pienso en ti Te busco en el viento, de aquellos lugares que solíamos ir Aunque no te vea, aunque no te tenga, tú estás aquí A cada momento, a cada momento, me aferro a ti Qué lejos te has ido, amiga a distancia, traerá a mí Tantos recuerdos, vienen a mi mente, me hacen sufrir Y cómo te va, y cómo te va Desde que te fuiste, todo ha cambiado, ya nada es igual Y cómo te va, y cómo te va Seré paciente, toda la vida te voy a esperar Música A cada momento, a cada momento, vives en mí Te llevo en mi alma, te llevo en mi mente, cada día más Música Quítame esta pena, que siempre me agobia, por no verte más Música Desde que te fuiste, desde que te fuiste, todo ha cambiado, ya nada es igual Música Y cómo te va, y cómo te va, y cómo te va Seré paciente, toda la vida te voy a esperar Música 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 Hoy yo salí, a buscarte otra vez Y yo te vi, con intenciones de partir Me apresuré, a preguntar por qué te vas Si entre tú y yo, todo iba normal Sentí morir, pues ya no estarías aquí Y yo aún recuerdo, que con el llanto en los ojos te dije así Si yo te amo, no me dejes aquí Tú bien sabes, que te quiero solo a ti Si me quieres, porque tienes que partir En mi vida había sentido algo así Yo te amo, te lo digo sin mentir No te vayas, por favor, quédate aquí Música 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 Yo te amo, no me dejes aquí Música 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 ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy tu perro guardián o quizás un títere al que puedes mover al antojo de tu voluntad O quizás un títere al que puedes mover al antojo de tu voluntad ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy tu perro guardián o quizás un títere al que puedes mover al antojo de tu voluntad O quizás un títere al que puedes mover al antojo de tu voluntad ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Yo juré que en la vida jamás lloraría por amor Y juré enamorarme jamás, ya no quiero dolor Y de pronto el destino se burla y se pone ante mí Me da rabia y ha caído Yo no puedo llorar una vida si juré no llorar otra vez Y juré No estoy llorando y es la causa el humo de un cigarro No estoy llorando y es que estoy a mis ojos lavando No estoy llorando, no te fijes sigue caminando No estoy llorando y es que sigo a mis ojos lavando Y poder mirar feliz la vida sin ti No estoy llorando y es que sigo a mis ojos lavando No estoy llorando y es que sigo a mis ojos lavando El amarte me dio tantas cosas que se me olvidó Que mis ojos llorando se ahogaron a causa del amor Y de pronto me dices que todo ya se terminó Me abandonas sin razón Y mis ojos algo se empañaron Y es que agüita salada probé y grité No estoy llorando y es que sigo a mis ojos lavando No estoy llorando, no te fijes sigue caminando No estoy llorando y es que sigo a mis ojos lavando No estoy llorando, no te fijes sigue caminando No estoy llorando, no te fijes sigue caminando Una mañana de invierno llegaste tú Con una flor en la mano que se marchitó Tú me contaste que aquel amor se marchó Y muy dentro de tu alma un dolor dejó Cerca tu llanto le dije a aquella mujer Y hoy la amo y la llorando y la llorando Cuando a tomarle su mano yo me enamoré Y hoy la llorando y la llorando y me quedó Y hoy la llorando y la llorando y la llorando Y hoy la quiero Gracias por ver el video. Seca tu llanto le dije a aquella mujer, cuando a tomarle su mano yo me enamoré, y hoy la amo, y la llevo dentro de mi alma, sin importarme el pasado, y hoy la quiero. Porque sé que hoy que ha pasado el tiempo su amor es sincero, soy feliz con su amor, me robó el corazón, y hoy yo le pido al cielo, no me quite su amor. Gracias por ver el video. Hace un año les decía que me disculparan si yo lo presumía cada vez que ustedes venían y cada vez que hacíamos este evento. Diciendo también que pensaba que tal vez el día de mañana ya no lo iba a poder presumir, que equivocado estaba. Pensaba yo que por ser mayor que yo, el tiempo me lo iba a quitar antes. Una mentira muy grande, no estaba seguro de lo que decía. Qué tontería tan grande, mírenlo, aquí está todavía vivo. Y les decía, yo estuve a punto de irme antes que él. Y la vida me enseñó que mi papá es uno de los seres que más adoro junto con mi mamá. Por eso, aquí está su canción. Con todo cariño para mi papá. Porque en él siempre encontré una bendición y un padre nuestro. Un amandallo encorrido es lo que pidió mi viejo, Diosito le concedió, se les cumpliera el deseo. Y rodeado de sus hijos, Dios bendició mi consejo. Hombre de gran corazón, que velaba por sus hijos, el donde quiera que esté, sus bendiciones recibo. Y tristemente una banda, oigo que canta un corrido. Recuerden siempre a este viejo, y esa madre que ahora tienen. Quedo que envíen a sus hijos, con dignidad y de frente, que en mi familia no ha habido un hijo desobediente. Con dinero no se compra, ni la amistad, ni el amor. Yo quise ser un buen padre, por mis errores perdón. Como no tengo dinero, les dejo mi bendición. Cuando se murió mi padre, no les fuimos a enterrar. Porque sembramos a un hombre, que en la vida supo amar. Esa banda y el corrido, mi viejo pudo escuchar. Gracias. Gracias. Este es el papá de más de cuatro, digo porque somos una docena en casa. Gracias. Gracias, pa. Gracias. Gracias. Gracias.